Hola que tal amigos de Zona Backline, de nuevo con otra entrevista aquí, esta vez pues con un género más romántico, no mi querido Riggs, diferente y muy sorprendente ahorita lo van a ver, estamos con Moisés Olvera, un aplauso para él por favor, Moisés pues, gracias por tu tiempo, gracias primero que nada y pues la pregunta de cajón en Zona Backline, quien es Moisés Olvera? Pues yo wey, que haces, a que te dedicas, no pues mira, soy músico, soy mexicano y me dedico a hacer canciones, me dedico a hacer canciones, a presentarlas de aquí para allá, de allá para acá, desde hace ya casi 13, 14 años más o menos andamos en todo este rollo de presentarnos y de llevarle a la gente esta nueva propuesta que al final del camino, este, pues yo siento que es algo distinta y que yo creo que es algo que la gente también agradece porque es algo que sale de todo el espectro de la radio, digámoslo así y eso es, creo que es agradecer, algo muy diferente, muy diferente. Y ya un ratote en este, en este rollo de la música, ¿verdad Mo? Uh, sí, ya, ya, como, sí, te digo, ya son casi 13 años y, wey, pues imagínense, empecé a los dos años, tengo 15, amigo, mira, guau, y mira que bueno que mencionas eso. Te ves más grandecito, wey. Sí, te ves un poquito más bien como de 16, pero, este, viendo eso de, desde muy pequeño iniciaste con la música, siempre fue tu sueño o siempre, no sé, siempre quisiste alcanzar desde niño, llegar a ser artista, compositor, hacer, siempre fue tu sueño ese o tenías otro sueño aparte, no sé, cuáles eran otras expectativas que podrías haber tenido. Fíjate que no, la verdad es que, a, 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 fuerza que todo el mundo piense esto, eh, en mi caso no fue así, yo, yo, yo era futbolista profesional, cabrón, imagínate, y, y, cosa, todos los futbolistas que no lo logran se vuelven músicos. Exacto, 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 así que, aquí, aquí los esperamos. ¿Tenemos a Cuauhtémoc Blanco también, ahorita va a venir a cantar? Va a venir a cantar, efectivamente, saludos también para ese cabrón, este, bueno, se puede decirlo así. Ah, sí, es YouTube, es YouTube, es YouTube, es YouTube. Ah, bueno, sí, sí, claro. No, 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 no. Entonces, el asunto, el asunto es de que, este, sí, fui, fui futbolista profesional y en una de esas situaciones me mandaron a jugar a Puebla y ahí es donde, donde, en la soledad me llevó una guitarra y de ahí empieza con toda esta travesía musical, bien padre. Oye que interesante Como a los cuantos años paso este cambio radical en tu vida Porque de haber que estar siendo futbolista A tomar una guitarra y ser un cantautor Muy bien hecho y derecho Estamos escuchando una rolita de fondo Ya te copia el movimiento Como desde cuando fue este cambio Fíjate, empece ya tarde en la música Tarde porque hoy día veo a cuates, un silla Como eso de la cintura de hermanos míos No, empece ya tarde Empece a los 17, 18 años más o menos Que fue a la edad que yo me empece a retirar ya en el futbol Y fue bien padre porque el traspaso O bueno la modificación entre una carrera y otra Fue más o menos de un mes Un mes que alguien por ahí me descubrió Me dijo oye no te interesa hacer música Que no era mi hijita al principio Pero la verdad es que la música es tan maravillosa y tan mágica Que me hechizó y dime hoy día Las arrugas ya son por eso ¿Te arrepientes muy de no haber sido futbolista? No, para nada, para nada Fíjate que hoy día veo a muchos compañeros Los cuales no voy a decir nombres Porque si no van a detectar que no tengo 16, 17 años Sí, exacto Mucha gente de Atlante, de Puebla Que ahorita ya anda por ahí media consolidada Y que eran mis compañeros Y los veo de repente así en la tele Y digo, ay mira con este cuate O así yo pude haber estado Pero no, para nada Al contrario La música tiene también su gama de satisfacciones increíbles Lo cual la verdad es que lo volvería a hacer en 5 vidas más Mentirte del fútbol Y bueno, muy para que sepan Estás dentro de la sociedad de compositores y autores Coméntanos, fue difícil entrar ahí Cómo fue este proceso Que se entere la gente Porque la verdad es un gran compositor Y comenta también canciones tuyas A quién han sido dadas Y lo que estás haciendo ahorita Coméntanos todo eso por favor Pues mira, fue una de esas diocidencias Bien padres Que haya llegado ahí a hacer casting Y que nos hayamos quedado La maestra increíble compositora mexicana La mejor de Latinoamérica Mónica Vélez fue la que nos aceptó Y de ahí para el real Ahí estamos con el maestro Manzanero también Y con Memo Mendez-Giu Que es el productor ejecutivo Con toda la lana Haciendo justamente todo este tipo de ondas Y conociendo a mucha gente muy interesante Y pues bueno, ahorita estamos justamente trabajando en proyectos Para el Estado de México Para también ahí a algunos Artistas, digámoslo así Haciéndoles canciones Y lanzándoles Es un poquito complicado este tema Porque ya es entrar a la industria A las patadas grandes Patadas de mula que duelen Pero la verdad es que está increíble La verdad, está padre Yo me siento bien contento De todo esto que está pasando Y que de verdad que ha revolucionado Toda mi vida Les comentaba afuera de cámaras Que yo creo que hace seis meses Que todavía no pasaba todo este tipo de cosas No me imaginaba Que todo esto pudiera empezar a pasar Y que todo esto me estuviera pasando Que existiera este lado Exactamente, que existiera este lado Como músico independiente Porque al final del camino yo trato De llevar una carrera independiente Fuera de todas estas mafias medias extrañas Ni se dan Que ni se dan hermano Oye Moy También oyendo una de tus rolitas Tienen una onda así muy romanticona Muy Pues sí, para Aquella banda que les gusta dedicar canciones Cosas así, ¿no? Este Una pregunta que pueda hacer personal ¿Tienes alguna inspiración No sé Física o Intangible Que no sé Que nos puedas brindar Que ahora sí Que es tu inspiración principal Para componer esas canciones La verdad muy chida Es que algún día Se la va a dedicar una chica La verdad Este Pobre de ti mi reina Si te lo dedicas Este No No Pues mira Fíjate A últimas fechas A últimas fechas El groove El groove El ritmo Es lo que a mí me tiene El uptempo Me fascina mucho El uptempo Es algo así como un poquito Ya miro Guay Y todo este tipo de ondas ¿No? Media fonqueteras Por ahí Entonces eso me motiva mucho Me 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 Esto está padre Merece Merece ser canción ¿No? Entonces Y de ahí Viene la parte fundamental Que es Lo que uno vive Lo que uno ve Lo que uno Siente Exactamente Que está pasando ¿No? Entonces la inspiración Para ti es la vida Si Si Dicen por ahí Que las musas Y todo ese El asunto ¿No? Que hay que esperar Que llegue la musa Yo digo que es al revés Yo digo que es al revés ¿No? Mejor tú sal a buscar la musa ¿No? No esperar que la musa llegue ¿No? Porque igual ni llega ¿No? Ajá Exacto ¿No? Y de repente Estás atoradísimo Con melodías Que son increíbles ¿No? Y que dices Bueno pues cuando llegue La princesa caramelo ¿No? No es cierto La princesa caramelo No llega Oye Moby por último ¿Qué canción le dirías A la gente Que te está viendo Que escuchara O sea decir Escuchen esta canción Y con esta Se van a quedar Con Moisés Pues mira Ahorita justamente Estamos Que estamos grabando El nuevo disco Y que Ha pasado Toda esta revolución De cosas ¿No? Esta revolución De vida Digámoslo así Hay una canción De un servidor Que se llama Morena Que no No es Movimiento Regeneración No No se mete En nada No Esos ya son Pedas más fuertes Exactamente Exactamente Amigo Este no Y se llama Morena Y que la verdad Es la que Hoy día Me tiene instalado Haciendo Estas cosas Maravillosas ¿No? Así que muchachos Búsquenla En el Youtube ¿No? Morena Aquí va a aparecer De todos modos El link Para que lo chequen Y ahí Escuchen un poquito De ti Al principio De la entrevista Dije que es algo Sorprendente Y diferente No hemos dicho Por qué En un momento Con Moy Va a ser un poco Diferente Esto de la dinámica Porque Cuando escuchamos Y vimos sus videos Ricks y yo Dijimos Esto se tiene que grabar En zona backline Claro Moy es llamado También Looperman Explícales Que es un Looperman Me quedó en Moy Ah bueno Pues es un baquetón Como yo Evidentemente Es un baquetón Que toca una guitarrita Que toca una guitarrita Exactamente Que toca una guitarrita Y que hace muchas Muchas canciones La gran La única gran diferencia Es de que Yo utilizo ciertos elementos Electrónicos Digámoslo así No electrónicos Como la música electrónica No 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 Digámoslo así Que emulan O repiten Digámoslo así Mis acústicas ¿No? Mis acústicas Y todo se va formando Todo se va formando De una canción Se van repitiendo Un loop Es una repetición Al final del camino Y voy creando Ciertas atmósferas Lo cual al final del camino Me hacen Me hacen ver Como un hombre orquesta Más o menos Un Looperman Es un hombre orquesta Básicamente Todo en solito Se van a sorprender Vamos a hacer un musical Aquí para que lo chequen Y vamos a poner Como hace todo Esta magia Le diría yo Y bueno Vamos a preparar Que Moise deje Arreglar sus cosas Y regresamos Para el musical ¡Gracias! 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 Dejaré que el misterio Encienda Este frío calor al ritmo de tus caderas Poco a poco iré tras de ellas Me fumaré su calor, me fumaré hasta sus penas Oh, 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 oh Cuando el sol se dibuja en la arena Tu cuerpo sale del mar Mi corazón desespera Mulata, era esa piel morena Si en verdad hay un dios Se perdería entre tus piernas negras Oh, 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 oh Oh, 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 oh El calor de tus piernas Si el destino te encontró Fue para darme tu sabor morena El dolor de cabeza No sé si fue tanto calor O fue rico que llevan tu cadera Eres morena la única manera pa' que este corazón siga su carrera Carrera para dos que se hizo canción Entonces estamos solo tú y yo Mira morena lo que me esperaba Mi negra suerte era como agua salada Bailaste para mí, te vi sonreír Entonces todo el mundo baila Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El calor de tus piernas Si el destino te encontró Fue para darme tu sabor morena El dolor de tus piernas No sé si fue tanto calor O fue rico que llevan tus caderas Yres más Da, 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 da Da, da, da Da, da, da D大, da Mulata, piel morena Mulata, piel morena Mulata, piel morena Tú eres para mí, yo soy para ti Entonces todo el mundo baila negra Mulata, piel morena Esta tarde vi yo ver, vi gente correr Y me daba tu palabra hasta mi negra Mulata, piel morena Si en verdad hay un dios Se perdería entre tus piedras negras Mulata, piel morena Subido, back, subido, back Subido, boom, 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 boom Mulata, piel morena Mulata, piel morena Mulata, piel morena Tú eres para mí, yo soy para ti y entonces todo el mundo baila negra Mulata, piel morena Esta tarde vi yo ver, vi gente correr y no daba tu palabra solamente negra Mulata, piel morena Sin verdad no hay un dios, se perdería entre tus piernas negras Bueno pues ahí estamos con este musical sorprendente Nos dejaste a todos con la boca abierta literalmente Otro fuerte aplauso Moe de verdad gracias por estar aquí con nosotros en Zona Backline Gran músico la verdad Si gran músico y bueno ahí está tu disco no? Si así es Quédate conmigo Quédense conmigo por favor Nunca se vayan, escúchenme Este ya saben ahí cuando vean a Moe pues ya saben pues el disquito no está de más Escúchenlo la verdad Está barato, buena calidad, excelente músico, excelente Luperman Y bueno Moe si quieres decir por ahí tus redes sociales, tu Twitter, tu Facebook Donde a veces te presentas para que la banda no le caiga Claro que sí, en Facebook, en Facebook tenemos la página que es Moisés Solvera Oficial Moisés Solvera Oficial En Twitter, o como dicen? Twitter 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 Exacto Moisés Solvera 1 Moisés Solvera 1 Y pues por ahí subimos toda la información de conciertos Y todo este asunto que pues ojalá que puedan ir Estaría increíble Claro que sí La verdad yo si quiero ir a uno de sus conciertos porque con esta canción la verdad ya me hice fan Varios de aquí ya nos hicimos fan Así es Muchas gracias Moe la neta por mostrarnos este nuevo Bueno para aquí Zona Byline pues es nuevo género Muchas gracias Muchas gracias por presentarte aquí con nosotros la verdad Gracias Refadote, refadote Bueno aquí estuvo Moisés Solvera Regresamos amigos Yeah No voy a ir 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 a